Hola, queremos contarte que por disposición y decreto de los gobiernos locales, los horarios de nuestras tiendas cambiarán durante los siguientes días. Por eso queremos también invitarte para que ingreses a nuestra página web www.homecenter.co y verifiques cuáles son los horarios de tu ciudad. Y siempre puedes estar tranquilo, porque aquí te esperamos para que tengas una visita biosegura. Walter. Así es, Erika, pero recuerden que pueden seguir haciendo sus compras las 24 horas del día desde nuestra página web, nuestra app Home Center o llamando al 018000 127373 y recibirá su pedido en la puerta de su casa. Esto Walter aplica para productos seleccionados. También es importante que no olviden elegir el tipo de despacho. En Home Center y Constructor, juntos nos cuidamos.